¡Ay! Si no más me miras y tiemblo todita, yo no sé por qué ¡Ay! Son tus ojos brujos culpables del gusto que da tu querer Ven, no me des desesperes y calma estas ansias que abrazan mi ser Yo te daré mil labios las mieles del beso que da una mujer Tú y yo, nada más que feliz, realiza Ven acá, por favor, y que viva por siempre el amor Tú y yo, nada más que feliz, realiza Ven acá, por favor, y que viva por siempre el amor Ay, si no más me miras y tiemblo todita, yo no sé por qué Ay, son tus ojos brujos culpables del gusto que da tu querer Ven, no me des desesperes y calma estas ansias que abrazan mi ser Yo te daré mil labios las mieles del beso que da una mujer Tú y yo, nada más que feliz, realiza Ven acá, por favor, y que viva por siempre el amor Tú y yo, nada más que feliz, realiza Ven acá, por favor, y que viva por siempre el amor Y que viva por siempre el amor Ven acá, por favor, y que viva por siempre el amor Ven acá, por favor, y que viva por siempre el amor Ven acá, por favor, y que viva por siempre el amor